¿Hay una administración con cero deuda? ¿Cómo ven esta vida en el final? ¿Hay una administración municipal actual? Nuestra labor será, por supuesto, que entregarla de la misma manera y tanto en el tema financiero como en el tema de la obra y los programas y proyectos que se emplean en la administración entrante.